Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Tenemos que ver otra vez a Fran El chico era un de estos seguidos Ya que ha venido aquí Y tenemos mensuales Tenemos recompensas de FUT Champions mensuales Ya dije ayer, que si llegamos a 200 likes Pues... Os los subiría No sé si he llegado Y tenemos aquí Recompensas de Broncedo Bueno, tenemos aquí recompensas de Broncedo Sobre este del 500 me ha dicho que sea la jabra Así que vamos a abrirse la y ya está Pero lo importante son mensuales Tenemos a Álvaro de Nuno aquí Que nos va a dejar su cuenta para Elite 1 Ya lo visteis ayer Yo esto se lo he guardado todo al chaval Y ya que haga lo que quiera Vamos a ver Tenemos la primera recompensa de Oro Mi recompensa de Oro por el segundo Y después por último Tenemos la de Elite Que aquí puede tocar en Elite Lo estáis viendo por aquí ahora mismo Lo estáis viendo por aquí Está Márquez, está Luis Suárez Está Iguain, está Jafar ¿Una Iguain? Iguain creo que está Vamos a por la primera recompensa mensuales Let's go Para el chaval Recompensas Sin caminante Pero puede estar dentro Martial Central Brasileño Marquinhos Que ya me toca a mí me parece No sé Oh no, a Álvaro No me acuerdo Primero de recompensas Marquinhos 86 Y dentro tenemos Guilet Bueno, mira para eso Este es de Lukaku Y Hasebe Vamos a mi cuenta Bueno, tenemos aquí las recompensas mensuales mías Aquí sí que un Martial Me haría Vaya Me solucionaría la recompensa de Elite 3 Incluso preferiría un Martial de este A que me tocara Bueno Un Benzema Incluso un Perisic Que más o menos lo mismo Así que nada Vamos allá Sobre es un champion de oro No caminante No es caminante O Hazard 93 No es caminante Nuestro sobre E3 Martial Por favor, por favor Portero italiano No puede estar ni de Dentro de Sorrentino No es de 83 Muy flojo Vamos para la recompensa de Elite Para el de Hasebe Hasebe a tanto los sobres Bueno, esto lo guardo ahí para el club Para nada Y vamos a la cuenta de Álvaro Bueno chicos Ahora sí Estamos en lo gordo del vídeo Sobre de Elite mensual Vamos allá Álvaro quiere sobre todo Dybala Vamos si estemos capaces de sacarlo Recompensa de Elite Let's go No es caminante No es caminante Y vamos a ver Delantero Ya no es medio 86 Puede estar dentro Martial Puede haber mucho medio 84 Por ahí dentro Vamos a ver Torno Keita Keita Lamentable también Hasebe está Mira si Hasebe No, no, pero que Hasebe está en los tres Sobres que ha abierto Los tres Estabas Hasebe Increíble Bueno chicos Esto ha sido toda la recompensa De esta semana De este mes Si queréis más recompensa De dejar vuestro like Suscribiros al canal Si no estáis Comentar abajo Que os ha tocado vosotros En las dos recompensas Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!